Qué bueno es volver a encontrarnos, pero en esta oportunidad, en esta edición de Cita Regional, que estamos haciendo en día para tenerlo claro, ya que la principal noticia que corre por el mundo y también por nuestro país es la pandemia del coronavirus, y por lo tanto en desarrollo, en términos de datos, cifras, etcétera, e incluso también medidas que pueden irse sumando las que ya ha anunciado el gobierno del presidente Piñera en día viernes 19 de marzo. Me ve aquí, sí, estoy, ya no sé, ¿en calidad de qué? De reserva absoluta, porque, a ver, quiero contarle que Rodrigo Oliver, en propiedad titular conductor de este programa, director ejecutivo del canal, entiendo, me confirman, está en cuarentena. Bernardo Vélez está con una faringitis con licencia, y ahí en usted me preguntaron, puedes hacer el programa, y yo dije, no hay nada más que hacer, colocar el pecho al frente, y aquí estamos. Y bueno, está escuchando ya parte de quienes nos van a acompañar en esta edición de Cita Regional, la diputada Camila Flores. Diputada, ¿qué tal? Hola, Carlos, bien, la verdad que contenta, resguardando las normas, ¿cierto?, de lejanía social, que son súper importantes, la distancia entre quienes estamos hoy día en este panel de conversación, que es súper importante, ¿cierto?, mantener, bueno, el doctor nos dirá ahí con más propiedad, mantener la distancia entre una persona y otra. Distanciamiento social, pero no emocional, cuidado, porque ya veníamos, ¿no es verdad?, con una carga muy fuerte por una sociedad consumista, individualista, cada vez distanciándonos más emocionalmente de las personas. Estamos hablando de distancia social, un metro, un poquitito más. Está con nosotros Luis Basáez, doctor, amigo, él es el director de la Corporación Municipal de Salud, digo, del área de salud de Quilpue, así que gracias una vez más, porque nos hemos visto en la semana, Doc. Ya somos casi amigos. Yo diría, yo diría, no nos saludamos de la mano, pero me corro un poquito más para el otro lado. Es que además hicimos, ya la diputada de alguna manera lo ha anunciado, saludo a Carlos Vannel, concejal de la UDI por Valparaíso, además presidente regional de la colectividad. ¿Cómo está, Carlos? Así es, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos cumpliendo las reglas, al menos un metro. A eso me iba a referir. Y espérate, espérate, la vida da vuelta. Hace algunos programas atrás, el doctor nos decía, pero que ustedes hablan de derecho, yo soy doctor. Ahora nos va a tocar a nosotros los abogados hablar de salud. Así que, muy bien. Y bueno, a propósito de lo mismo, no sé si... Esa exageración. Pero estamos siendo muy cuidadosos y respetuosos con la normativa que no solo entendemos, sugiere, sino que se debiera de imponer para este tipo de efectos. Tomamos y medimos, de verdad, un metro de distancia con huinchas. Primero. Segundo, al ingresar al estudio, en esta oportunidad usted va a ver un elemento más que está aquí sobre la mesa, además de la bebida o el agua habitual para tragar los malos momentos de pronto y los sin sabores aquí en el estudio. Los dos relojes, el de tres minutos y el de uno, que nos permiten ir pasando la palabra. Y alcohol en gel. Sí, sí. Encontramos uno. Y no sé, creo que no en el mercado negro o ilegal. Porque esto es casi un producto hoy día en extinción. No hay, aparentemente, esto sorprendió a todos, de la misma manera como no encuentran mascarillas, pero no sirven para todos. Seguramente aquí el DOC nos va a ayudar a aclarar algunas dudas, por supuesto, en esta cita regional. Bien, hay una cantidad de temas y, naturalmente, el coronavirus, esta pandemia, cruza la mayoría de ellos. Ineludiblemente tenemos que hablar de él. Así es que yo les propongo aquí, además ustedes tienen sus pautas sugeridas por nuestro departamento de prensa. Obviamente el estado de excepción de catástrofe, que fue... ¿Qué día fue esto? Partió el día jueves. Eso, a la medianoche, ¿no es cierto? Y luego también, ah, el cambio de la fecha del plebiscito para la aprobación o rechazo de la nueva constitución, trasladada al 25 de octubre. De octubre. Sí, estamos pensando en abril. Quede ligado, Marica. Ya saltamos de abril a octubre. Era el 26 de abril, ¿no es cierto? Así es, 26 de abril. Nos pasamos al 25 de octubre, vamos a ver si están todos contentos con esto. Y, bueno, naturalmente el plan de medidas, el paquete económico para salvaguardar a las empresas, pero no solo a las empresas, sino que también a los trabajadores. Comenzamos entonces. Ya no sé con qué medir aquí. El alcohol gel no nos sirve mucho. Ese guarda, lo que día vale oro. Lo vamos a guardar. Ya, si vale oro en realidad. Camila Flores, diputada, comencemos por este estado de excepción constitucional de catástrofe. Bueno, Carlos, primero yo creo... Una medida necesaria. Sí, una medida necesaria, pero yo quiero primero hacer un llamado a que todas las personas que tienen la posibilidad, yo sé que no todos pueden, pero los que puedan efectivamente quedarse en sus casas, evitar, ¿cierto?, salir, especialmente de exponer a la población de riesgo, los adultos mayores, los niños que son los más riesgosos. Ojo que los jóvenes no son inmunes. Igualmente ellos se pueden ver afectados por esta situación. Perdón, lo han dicho los especialistas, disculpe, diputada. Son los mayores agentes de transmisión. Así es, y de hecho, tenemos al menos un caso que está bien grave de una persona de 22 años, o sea, muy joven. Por lo tanto, no son inmunes y pueden transmitir esta infección, ¿cierto?, a sus abuelitos, a sus adultos mayores. No esperemos que ocurra lo que está pasando en Italia. Yo encuentro lo dramático, leía la revista que pasa esta semana, donde salió un reportaje donde le están entregando tablet a las personas que están en los hospitales para despedirse de sus familiares que van a fallecer. Es una cuestión humanitaria terrible. Tenemos que tomar medidas drásticas ahora ya, por favor. Los que puedan, quédense en sus casas. La mayor etapa, digamos, de conflictividad es la que estamos viviendo ahora. Dicho eso, Carlos, yo valoro que se haya decretado estado de catástrofe. Creo que es fundamental, insisto, que las medidas se anticipen y hay que extremarlas al máximo posible. Yo creo que el estado de catástrofe es fundamental. Creo necesario que se decrete aislamiento total y cuarentena total, especialmente en la región metropolitana. La región metropolitana es la que concentra la mayor cantidad de casos a nivel nacional. Pero, diputada, está abierto el terminal en Santiago y hay muchos que han confundido esto. Piensan que son vacaciones y han venido aquí a la región. O sea, a eso iba, Carlos. Necesitamos que la región metropolitana se aisla y tenga cuarentena total. Nosotros estamos pegados a ello. Es dramático lo que está ocurriendo. Tenemos un caso empapudo de una joven. Villalemana ahora nos confirma. Otro villalemana, ¿cierto? Personas que son diagnosticadas positivas y que se vienen a pasar la cuarentena como si tuvieran de vacaciones en nuestra región. Esto no son vacaciones. Esta es una situación sanitaria de la máxima gravedad. Y es urgente que nosotros como región, ¿cierto? Que somos la región con mayor cantidad de adultos mayores en el país. Así es. Estemos alejados y aislados de la región metropolitana. Y en ese sentido creo que es fundamental que el gobierno acoja este llamado que han hecho también los alcaldes, los municipios. Insisto, valoro la zona de catástrofe, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de esto, pero necesitamos extremar las medidas ahora. Yo me quedé muy preocupado el otro día, Luis, cuando estuvo en uno de los programas, estuvo en local, si no me equivoco, nos dio unos datos, unas cifras de lo que tan grave podría ser, más allá de los datos que hoy día vemos muy esperanzadores, que a final de abril, para el 31, podríamos tener sobre 50.000 infectados. Pero me quedé pensando durante toda la semana y me acordé a propósito de estas 40.000 camas. Pero resulta que estas 40.000 camas están ocupadas, no están desocupadas. No están disponibles. Sí o no, no están disponibles. Bueno, las cifras... Perdón, y estamos en todo caso en el tema, me estoy saltando rápidamente, el del coronavirus directamente, pero estamos en el tema excepción. Yo creo que tenemos que tratar el tema bien sueltamente y sobre todo con enseñanza para la población. Las cifras que dice la Organización Mundial de la Salud es que entre el 40 y el 70% de la población mundial sí o sí va a adquirir el coronavirus. ¿Y en Chile serían 8 millones? 8 millones si tomaban en cuenta esas cifras. El Minsal dice que sus proyecciones son del 10%, o sea, 1.800.000 personas. Pero más allá de quién tenga la razón o no, y en función de lo que se dice que hay que tranquilizar a la población, uno siempre dice que hay que estar tranquilo y nervioso, porque la tranquilidad es en la medida que nosotros nos cuidemos y tengamos un menor número de infectados simultáneamente, de tal manera que los pacientes graves sean menores y nuestros servicios de salud puedan dar cuenta de aquello. Porque ese es el problema. Porque ese es el problema. Si la ciudadanía no se cuida y la tasa de infectados aumenta exponencialmente, como ha ocurrido en países como Italia y España, no vamos a tener con qué responder y ahí es donde se empiezan a producir los fallecimientos. Y los fallecimientos puede ser cualquiera de ustedes, cualquier familiar de ustedes, cualquier adulto mayor o de nosotros. Y por lo tanto, acá lo más importante es tomar las medidas preventivas lo antes posible. Cuando hablamos del estado de excepción, el estado de catástrofe, ya lo habíamos hablado en esta mesa antes, que se tomara que era una de las medidas que había que hacer. Hoy estamos en la situación de colocar al país en cuarentena total porque estamos en fase 4. Eso significa que ya no tenemos la trazabilidad o el cuidado de los contactos. Pero perdón, ¿pero no son 14 días si no de cuánto? Y está suelto el virus, ya es comunitario. Y entonces la única manera es detener al país de manera total para que pase el periodo de incubación. Que no son 14 días, son 28. Porque si yo en el día 14... Escuchemos. Infecto a alguien, ese alguien va a durar 14 días más. Entonces es al menos 30 días para un mes para que tengamos la certeza de que este virus no se diseminó de la manera que lo viene haciendo en el resto del mundo. Y eso es lo importante, por eso hay que llamar tanto a las autoridades como a la población a que cada uno tome responsablemente las medidas que le corresponden en cada caso al gobierno, las medidas restrictivas a la ciudadanía, el aislamiento, al menos voluntario en este minuto. Yo vengo de Villa Alemana porque estaba reunido en el Comité de Emergencias Provincial. ¿Hay un nuevo caso confirmado hoy? Provincial, hay un caso confirmado hoy día. Y uno ve las calles y la gente... ¿Cómo si nada? ¿Cómo si nada? ¿En Valparaíso también ocurre? Los supermercados agolpados sin esta distancia de un metro, algunos con mascarilla, otros con no, o sea sin mascarilla. Entonces hay que llamar a la población a la responsabilidad y también a las autoridades a tomar las medidas necesarias. Este estado de excepción, Carlos, implica en algunas medidas mayor seguridad a los hospitales, a los centros de atención de salud, proteger la cadena logística y traslado de los insumos médicos y otros más. Sí, mira, yo lo que quiero resaltar acá es desde el punto de vista político, que se logró un acuerdo completo. Desde la extrema derecha, pasando por el centro, hasta la extrema izquierda, todos se pusieron de acuerdo y todos pedían, hay que declarar estado de excepción constitucional, estado de catástrofe. Rige principalmente por 90 días, pero es prorrogable hasta un año con aprobación del Congreso. Y claro, ahí se van dando todas estas medidas. Y tú también vas viendo qué es lo que sucede con los otros temas que estaban en la palestra estos últimos meses. El plebiscito, ya lo tenemos hasta el 25 de octubre, que era originalmente la fecha donde se iban a celebrar las elecciones municipales y de gobernadores regionales. Entonces, a ver, aquí yo creo que hay un hecho que hay que, dentro de todo lo malo que está sucediendo, dentro de todo lo complejo, el mundo político está alineado. Y todos están preocupándose, más allá de los distintos colores, porque la población está mejor. Y eso yo creo que hay que resaltarlo. En cuanto a lo que decía el doctor Basay, y que lo señalaba también Camila, a ver, aquí hay algo súper importante, que lo conversábamos incluso antes de entrar. Hay algunos lugares donde la gente todavía no está tomando la precaución o los cuidados mínimos frente a esto. ¿Y qué es lo que pasa? Yo incluso he hablado con algunas personas y dicen, mira, lo que pasa en España, lo que pasa en Francia, no es muy lejano. Oiga. Estamos en el confín del mundo y llegó. Ya llegó, ya llegó. Y se demoró bien poco. Pongámonos las pilas y en la medida que se va contagiando una persona a otra vamos a un ritmo bastante alto. Entonces, aun cuando se han tomado las medidas del caso, pero si no nos ponemos serio y no tomamos este caso o este coronavirus con la gravedad que amerita, la verdad, Carlos, que esto puede ser catastrófico. Yo aquí, junto a lo que decía Camila y lo que decía el doctor, y en base a esta misma lógica de que estamos de acuerdo y que estamos pensando siempre en el bien de la población, en cuanto a que está en la cuarentena total. Yo ahí siento que hay algo como que hemos andado un poco lento y que eso ya espero que venga en los próximos días. Incluso hay una carta de varios alcaldes de Chile, de todos los colores políticos, donde están pidiendo que se acrete esta cuarentena total. Todos sabemos que si esto, la proyección que señalaba un médico... Pero el alcalde de Carter y el alcalde de la Florida fue hasta cuestionado, como exagerado, apocalíptico. Y resulta que hoy día... Facultades, en realidad están todos haciendo... Exacto. Pero, a ver, si las proyecciones son, si nosotros no tomamos las medidas mínimas, de aquí al primero de abril vamos a tener 40.000 personas contagiadas. O sea, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y mira, y para no alargarme tanto, si nos remitimos a lo que decía el doctor Basá, en cuanto a la cantidad de camas que tenemos, la verdad que podemos llegar a una situación tan crítica como lo que está pasando en Italia, que se elige quién vive y quién no vive, a quién atiendo, a quién no atiendo. Hemos visto videos que corren y entrevistas que son realmente dramáticos. Que hay un problema acá. Nosotros tenemos... Tenemos algo de tiempo. Interactúen, por fin. Una opinión académica que, y por otro lado, tenemos un comportamiento social determinado. Y uno tiene que juntar las dos cosas. No siempre lo puramente académico es lo que le conviene a la población. Y en este caso, con la responsabilidad de la población, es súper relevante sobrepasar esas líneas de frontera académica. Ahora, ojo con eso, que lo que dice el doctor, en Argentina, Perú, tienen muchos menores casos que los que tenemos en nuestro país. Y ya decretaron cuarentena obligatoria total. Entonces, porque claro... En Argentina lo sumieron hace rato ya. Entonces, porque... Están trabajando y están en sus casas. Claro, quizás... Lo más categórico, anoche hubo un accidente en la autopista en Santiago y el personaje que chocó estaba en cuarentena. Imagínate, entonces, desgraciadamente no hay una... Así no se puede. Imagínense el caso de esta persona que viajó a Temuco, que iba infectado, que se subió a un avión, que estuvo en un matrimonio, que se fue a una discoteca después del matrimonio. Entonces, por favor, hay una... Y que más encima se niega ir a la audiencia de formalización, porque el gobierno se creyó. Entonces, la verdad es que es súper grave. Yo estoy de acuerdo con el doctor desde que, desde el punto de vista social, ahí estamos al debe. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Medidas restrictivas al máximo. El gobierno yo creo que tiene que decretar cuarentena total absoluta en todo el territorio nacional. ¿Sabes cuál es el problema? Que uno podría apelar a la ética social, que dice relación precisamente con tu responsabilidad individual en términos del colectivo. Pero nos conocemos, sabemos cómo, y aquí están los mejores ejemplos, de que si no hay una medida restrictiva impuesta, poco o nada va a pasar y no vamos a lograr contener y cortar la transmisión del virus. Sí, o sea, yo creo que las medidas, primero, son súper importantes en cuanto a la señal que da el gobierno, las medidas restrictivas que señalaba Camila. Pero también hay otro punto súper importante, que es, bueno, ¿qué tan serio nosotros vamos a tomar esta situación? ¿Nos vamos a cuidar? Porque, a ver, todos tenemos, o la gran mayoría tenemos hijos, tenemos, no sé, hermanos, papás, abuelos. Entonces, a ver, cada uno de nosotros, si no tomamos las medidas mínimas, mínimas, somos potenciales focos de contagio a las personas que más queremos. Entonces, aquí el llamado, y es un poco lo que pasa en los supermercados, que uno ve que también se llevan de todo, es, a ver, seamos solidarios. Seamos solidarios porque, al final del día, ¿qué es lo que va a suceder? El sistema de salud no alcanza para todo. Ni el público ni el privado no entremos ni siquiera en esa discusión, no alcanza para todo. Uno de repente va al supermercado, a mí me tocó ir el otro día, y yo saqué dos bidones de cloro, de dos litros. Y habían personas que se llevaban diez, que se llevaban doce, entonces... Por eso que están desocupadas las cóndolas. Bueno, y ahí también se justifica. Pero hay que hacer un llamado, perdón, al supermercado, que repongan pronto, porque si no dan una pésima señal. Como que hubiera de esa batastecimiento. Ahí lo que ocurre, lo que tiene que ocurrir es que, mediante este mismo estado de catástrofe declarado, el gobierno no tiene la capacidad y la fuerza... No debe ser una sugerencia del supermercado. Tiene que intervenir las líneas de producción, o sea, tiene que asegurar mascarilla, gel, para todas las personas y para todos los establecimientos públicos. Ustedes tienen el resguardo para poder hacerlo, o sea, el estado de catástrofe te permite no solo limitar la libertad de tránsito, tú puedes limitar incluso, como bien dice el doctor, la propiedad privada. Es decir, ¿sabe que aquí vamos a hacer un centro de acopio y yo voy a traer cosas que vamos a entregar de manera gratuita? O sea, tú puedes perfectamente obligar, ¿cierto? A que usted señora no puede, cuántas son sus familias, cuántas son las personas que usted tiene, ¿cierto? En su casa, son tantos ya. No se puede llevar más de eso. Y se impone simplemente. Ahora, yo quiero recordar esta semana, votamos en el Congreso una muy buena medida a propósito y relacionado con lo mismo, porque uno en esto ve la mejor cara de las personas y la peor cara de las personas. ¿Especulación? La especulación económica, exactamente. Donde muchos se han aprovechado, ¿cierto?, del dolor de nuestros compatriotas, de la necesidad de nuestros compatriotas, cobrando lo que quieren por una mascarilla, por alcohol gel, por cloro, en fin, por cualquier elemento de primera necesidad para enfrentar la emergencia. Y el miércoles aprobamos, creo que salió de hecho de manera unánime, a propósito de los acuerdos políticos, una reforma para regular los precios, para fijar precios, ¿cierto?, que ya a lo menos fue aprobado. No solo los insumos médicos. No solo alimentos, todo lo que sea necesario de primera necesidad para enfrentar la emergencia. Limpieza, medicamentos, alimentos. Aprobado un primer trámite constitucional, yo espero que el Senado también lo aprueben, ojalá, el próximo martes lo antes posible. Y con eso vamos a poder fijar los precios, porque hoy día se están los especuladores aprovechando y haciendo cargas de esta situación. Y una cosa, Carlos, que no puedo dejar de decirlo, con esta constitución, porque hay algunos que dicen que con esta constitución no se podía fijar precios. No reclemos, no es que se puede. O sea, un gol, un gol. Pero no, no, era cosa de voluntad política nomás, porque se volvía. No reclemos los temas porque el tema fundamental es la salud. Pero en algo sí, antes de pasar, no a otro tema, sino al que está relacionado con el paquete de medidas, 14 medidas incluidas en este paquete, que podrán seguir aumentando o sumándose a las primeras. Si hay algo que es verdad, si ha habido un problema, ha sido la iniciativa o la voluntad política. De la derecha, de la izquierda y del centro, esta cuestión es histórica. Mientras hay un cambio de intención y tal vez de la misma manera como hoy día, estamos un poco más confinados en nuestras casas y estamos conversando, tomando once, estamos reflexionando sobre esto, sobre otros temas, compartiendo conversaciones que no teníamos, ojalá que esto también motive y que de vuelta tengamos una mirada y una visión distinta. Vamos al paquete de medidas. Bueno, yo creo que este es sumamente valorable. Este es el 2% constitucional, ¿cierto? Estamos hablando de cerca de 12 mil millones de dólares que va a utilizar el presidente de la República cerca del 5% del PIB nacional que se produce en un año. Bueno, soberano y algo de endeudamiento. Así es, y realmente hay una cantidad súper significativa de recursos y que proyecta o que genera en la práctica varias medidas muy positivas. Primero se va a retrasar, Carlos, el pago del IVA, que es súper importante. Tres meses más se va a retrasar el pago del IVA. El pago del impuesto anual de la renta, lo mismo, se va a retrasar el pago para el mes de julio del año 2020 y se va a devolver anticipadamente la renta, que eso es súper importante, porque hay muchas personas que van a esperar que se va a comenzar a entregar ahora en el mes de abril. Y desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que es la relación de las pymes, los trabajadores, los empleadores, eso es súper importante, porque hay muchas personas que si no van a trabajar estos días a su casa no comen, ¿cierto? Sí. Entonces tienen que estar necesariamente... Perdón, y a propósito de los supermercados que pueden comprar no aprovisionándose para el mes, sino que día a día. Exactamente, hay muchas personas que tienen plata diario para comprar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En muchos casos, y particularmente las pymes, no va a ser solventable para pagarles el sueldo a las personas que no hayan ido a trabajar, o que quizás van a trabajar unos días, otros no, o media jornada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno con estos recursos? Se va a inyectar para que todas las personas que no puedan cobrar su sueldo en su totalidad, puedan cobrarlo, ¿cierto?, haciendo uso del fondo solidario, ¿cierto?, que es de cesantía. El pago, ¿cierto?, de este fondo de cesantía se va a pagar por adelantado. En el mismo caso, si a usted le pagaron solamente, parcialmente su sueldo, no le pagaron el sueldo completo, el restante, ¿cierto?, también se lo van a pagar, ¿cierto?, con este fondo, que es un fondo social, que todos contribuimos para eso, que es este seguro de cesantía. Ya, a lo menos por un... entiendo que por lo menos un par de meses o tres meses más, seguirá evaluando, por cierto, si es que se requieren más recursos. Yo creo, en lo personal, y es el tema que viene ahora, el plebiscito, yo utilizaría esos 25 mil millones de pesos que se va a gastar en este año para el plebiscito o para inyectarle más recursos a las pymes y a los trabajadores. Ok. Me gusta... Pero que tengo que decirlo con un proceso de política. Tiempo del doctor. Me gusta la Camila, mira, yo... Muchas gracias. Hay que reírse un poco entre tantas desgracias. Yo creo que hay que tratar de centrar las cosas en lo que verdaderamente a la gente le importa hoy. Mañana podemos conversar muchas cosas. Mira, yo creo que las medidas, en algún sentido, van en el orden correcto, por cuanto todos estamos claros que hay que mantener el desarrollo económico sustentable y con justicia social. Déjenme dejarle boteando algo, por favor. Algunos están señalando que este es un segundo tiempo de oportunidad para el gobierno del presidente Piñera para hacer mejor las cosas y que podría revertir los malos números que ha tenido en los últimos meses. Bueno, eso es lo que sueña la Camila, pero no estoy tan seguro de que sea así. No, no se vea. El punto es el siguiente. Yo creo que hay que sostener, porque esto va a pasar, y por supuesto que el país tiene que después recuperar todo aquello que haya perdido y por eso hay que hacer sustentable la pequeña, mediana empresa y la empresa en general. Pero me faltan algunas cosas que son prácticas para la gente que nos está viendo. Por ejemplo, asegurar el trabajo que se ha hecho en otros países. España. Se ha decretado... No se puede despedir. No se puede despedir a nadie. Y el fondo de cesantía se hará cargo de aquellas cosas que las pymes o cualquiera... Un pequeño que me falta... Ahí explicar, doctor, precisamente para evitar que no existan despidos es que se van a utilizar estos recursos siempre y cuando se mantenga el vínculo laboral. Aún así queda discreción del empresario o de la empresa. Claro, es que ese es el problema. Es como estábamos viendo LAM, que los mismos sindicatos decían que al bajar el 50% no aseguran... O quebramos el 50%. Igualmente despidos, entonces... ¿Y cuánto se había bajado? ¿Qué es lo que era el presidente? ¿El directorio? 25% de los... 25% de los... Esta cosa ya estaba ocurriendo en Italia y en España. Entonces nosotros deberíamos haber tenido claro de antemano este plan de acción. Y no que sea forzado ya sea por los alcaldes o por otro grupo de personas. ¿A su juicio tardío? Nosotros no podemos improvisar. Es que así la gente estima que se empiezan a tomar medidas tardías. El estado de catástrofe, cierto, se tomó... Sale un ministro diciendo que no va a haber estado de... Perdón, no se van a suspender las clases y a la hora el presidente dice que se suspenden por la presión de los alcaldes. Entonces hay que ordenar bien el estado. Tenemos la experiencia ya mundial de lo que ha venido ocurriendo en otros países. No repitamos lo tardío de la respuesta en Italia o en España. Tengo que ir a la necesaria pausa cortita, como lo dice el titular de este programa, Rodrigo Oliver, a quien le enviamos un fraternal saludo. Está bien, entiendo, así es que... Pero cuídese, jefecito. Hizo caso y se quedó en su casa. Cuídese, jefecito. Le esperamos... El asiento va a estar tibiecito para la próxima edición. Hacemos la pausa y volvemos inmediatamente. Bien, estamos ya de regreso en esta edición de Cita Regional compartiendo con el doctor Luis Basáez, director del Área de Salud de la Corporación Municipal de Quilpuega. Ahora lo dije bien, doctor. Me enredé completamente en la primera presentación. Carlos Vannen, presidente regional de la U y concejal también de Valparaíso. Y Camila Flores, diputada de la República por Renovación Nacional. Bien, tiempo que le correspondía a propósito de este paquete de medidas económicas anunciadas y que ya comienzan a implementarse para hacerle frente de alguna manera, ya no en lo directamente relacionado con la salud, ¿no es cierto?, con el tema sanitario, sino que para que empresas no quiebren y trabajadores no queden sin trabajo. En este tema, yo creo que lo fundamental, más allá de entrar a hablar de algunas medidas concretas que voy a resaltar después, es que de estas salimos todos juntos. Aquí, si no nos sumamos, la verdad que el resultado puede ser muy complejo, muy, muy complejo. Y en ese sentido, no solamente necesitamos un esfuerzo por parte del Estado, que bien señaló Camila varias de las iniciativas, pero también necesitamos esfuerzos por parte del mundo público, o del mundo privado, perdón. Y voy a citar un alcalde, un alcalde, perdón, pensé que se iba a referir a Andrónico Luxi, a una estupenda, hay que decir, porque a la banca siempre se la ha demonizado. Ahí voy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú citabas recién hace poco rato, Carlos, al alcalde Carter, y al alcalde Carter por Twitter lo emplazaba a la asociación de bancos, y sale, bueno, bueno, sale Andrónico Luxi implementando esta serie de medidas, mire, si de aquí vamos a retrasar el pago en los créditos, se sumaron después un par de bancos, hay algunos que entiendo que todavía faltan. Situación parecida que se dio con las empresas de telecomunicaciones. No contrabajo, pero con varias de ellas sí... Abrieron su red, la posibilidad de comunicarse libre. A lo que voy es, a ver, aquí el gobierno está haciendo un esfuerzo grande, sí, pero ese esfuerzo no solamente tiene que venir del gobierno, sino que también tiene que venir del sector privado. Conversábamos del caso de la TAN, que en el fondo aquí hay una conversación con el sindicato, y dicen ya nos vamos a bajar el 50% del sueldo porque no queremos despido. En otros, por ejemplo, y ayer hablaba con un amigo que tiene una pyme, chiquitita, tiene cuatro personas contratadas. Y me decía, bueno, Carlos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque en el fondo no tengo el flujo de caja para... O sea, él me contaba... Perdón, lo que no hemos considerado aquí es que veníamos del primer masazo. Sí. El tema del estallido y la crisis social posterior. Absolutamente. Entonces me decía, mira, la caja que tengo me alcanza para pagar marzo y la mitad de abril. De ahí no tengo nada más. No tengo para pagar internet, no tengo para pagar la red de la oficina, no tengo para pagar a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Restaurantes, centros de entretención cerrados. Todo cerrado. Eso, por eso, a contar de mañana. Ese análisis justamente hay que hacerlo porque las empresas grandes, nos pasa a nosotros en salud. Que nosotros le debemos... Démosle una vueltecita porque tenemos algo de tiempo. Le debemos a las empresas... Y las empresas pueden aguantar un año porque tienen calculado en el precio este trabajo de un año. Entonces, no es que al haber el problema del coronavirus se quedaron sin ingresos. No es tan así. Las pymes es un elemento distinto. Entonces, uno tiene que privilegiar a aquellos que en un mes de sin acción podrían quebrar. Pero las grandes empresas, perdóname que te diga, ellos tienen calculado más allá de un mes en el trabajo. Sí, claro. Sin problema. Y que, recordemos, las pymes son las que concentran el 70% de la ampliabilidad en nuestro país. Por lo tanto, es la que dinamiza la economía. Las grandes empresas que tenemos en el país, gracias a Dios, pero son pocas en relación a con quienes efectivamente concentra la fuerza laboral. Insisto, 70% no es menor. Y son a ellas las que tenemos que ir y tratar de apoyar, especialmente cuando hablamos de recursos públicos. Ok. Vamos al tema que Camila Flores va a estar contenta y feliz, como seguramente ya lo está pensando. No me tiene ni contenta ni feliz ese tema. No, no. No, para el revés. Verdad, pues. Cambiamos del 26 de abril al 25 de octubre para la realización de este... Se cambió todo el calendario. Y todo. No solo el previsito. Ya, a ver. Tiempo, diputado. Ya, a ver. Bueno, primero yo comparto con el doctor en que efectivamente lo que tenemos que hacernos cargo es de la emergencia. O sea, ¿qué es lo que yo esperaría que nosotros hubiésemos hecho como país lo que hizo Reino Unido? Postergaron su calendario de elecciones un año. Porque evidentemente esto en octubre todavía vamos a tener que seguir con problemas, ¿ya? Y en vez de estar concentrados en hacer campaña por el rechazo, por el apruebo que convenció aquí, que convenció allá, lo que debiéramos estar todos concentrados es en la emergencia. Claro, yo decía algo, esbozaba algo, son 25 mil millones de pesos que se van a gastar en este plebiscito. Recursos para este año, 2020. ¿Qué hubiese esperado yo, Carlos? A mí no me gusta el calendario. Yo hasta el minuto, sin entrar a haber visto el proyecto que nos va a llegar a la Cámara, sino que las líneas generales yo lo voy a votar en contra. ¿Por qué? Porque a mí me parece que hacer el plebiscito este año es un error. Esa plata del plebiscito debió ser inyectado especialmente a las pymes y al tema de la empleabilidad. Pero si no se gasta este, se va a gastar el próximo año. Pero es que son recursos distintos. Son recursos del año 2021 donde ya la situación va a estar mucho más controlada. Se supone, se supone. O sea, al menos los expertos, los científicos, los epidemiológicos han dicho, ¿cierto?, que va a estar mucho más controlada. Pero el impacto en la economía... Más resuelta porque todas aquellas materias, digamos, de pruebas, se supone que duran aproximadamente un año. Entonces yo creo que en materia económica, porque tenemos la crisis efectivamente de este estallido antisocial que parte el 18 de octubre, ahora el coronavirus, esa plata debiera ir para esto específicamente, emergencia sanitaria y económica. A mí no me gusta por eso. Yo estoy de acuerdo con que el plebiscito tiene que hacerse. O sea, nadie está diciendo que no se haga. Pero no me parece que este sea el año. O sea, este es un doble rechazo. O sea, honestamente sí, porque creo que no es correcto. ¿Por qué? Porque, insisto, hoy día lo fundamental y lo que de repente los presidentes de partidos políticos parece que se olvidan es este tema que es sanitario, que es humanitario y que es urgente. Oye, después hablemos de elecciones, después de plebiscito, el próximo año, bueno, y se tendrán que acortar los periodos de los alcaldes, de los parlamentarios, se acordarán. Oye, otra cosa. ¿Cuántas elecciones vamos a tener en menos de un año? Plebiscito, de alcaldes, de comitiales. 29 de noviembre, las primarias. No, pero primero, 25 de octubre, plebiscito. Sí, 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 ya estaba, ya estaba. 29 de noviembre, primarias. 4 de abril, 2021, las municipales. Y de gobernadores. Gobernadores y convención constituyente. Mientras que el 2 de mayo sería la segunda vuelta gobernadores regionales. O sea, es... Vamos a pasar en elección. Es que eso es. Y a siete meses de la parlamentaria y presidencial. Ok. Yo creo que es un error. Doctor. Mira, yo creo que aquí todos hicimos un paréntesis. Las demandas sociales quedaron también detenidas. Sí. En pro de esta unión por la situación sanitaria que tenemos. El tema de las elecciones se trasladó. Yo creo que lo único que habría que hacer es que esta fecha fuera re-evaluable de acuerdo a la condición que vive el país en ese minuto. Ah, por supuesto. Y ahí... Es que no viene así, pues, Carlos. Al parecer no viene así. Pero bueno, ustedes siempre hacen alguna indicación... Algo le haremos, doctor. Usted tiene la indicación de que aparezca esa palabra ahí. Porque, efectivamente, hoy día no estamos para hacer discusiones de tipo político, constitucionales, de ningún tipo. Yo creo que hoy día, efectivamente, como decía... Perdón, hoy día se aplaude a la primera línea, pero la de salud. Aquellos que están haciendo esfuerzos, precisamente como en España, que aplauden a muchos. Aquí también estamos adoptando ese tipo de iniciativas. Y saludar y felicitar a esa primera línea, enfermeros, médicos, que hoy día se están esforzando y lo seguirán haciendo para poder contener la propagación del virus. Yo lo voy a dejar para un poco más rato, pero como usted tocó el tema, para no ser autorreferente, pero mira, la gente de salud es como todos nosotros. Tiene familia, tiene niños, hay gente embarazada, crónico. Sin embargo, todos ellos están ahí, incluso con falta de insumo en este minuto, porque los proveedores no están entregando todo lo que tienen. Y están dando la pelea. Y nosotros lo conversamos a diario y nos arengamos entre nosotros. Tenemos que estar aquí, la gente nos necesita hoy, más que nunca. Y con todo lo malo que pudiera ser el sistema, nosotros tenemos que dar la batalla y tenemos que resguardar la salud de las personas. ¿Se justifica el paro anunciado por los estudiantes de séptimo año de la medicina de la católica? No, vuelvo a decir, yo creo que hoy día no estamos para ese tipo de elementos. Yo creo que hoy día hay conductos formales. Hoy día estábamos hablando con el encargado de las fuerzas de orden de la provincia del Marga Marga, que es el coordinador con el contraalmigrante que está a cargo de la región. Son las vías formales que hay que usar para hacer los reclamos. Es cierto que hay deficiencias, pero hoy día no es el momento de estar discutiendo. Hoy día es el momento de actuar y ocupar las vías formales para corregir los errores, pero siempre con la mente en el cuidado de la población. Perfecto. Carlos Varen. A ver, yo creo que siempre es importante mirar lo que pasa en otros lugares. Cuando estudiamos Derecho decimos qué es lo que sucede en Derecho Comparado. Y en Francia hace poquitas semanas atrás se llevó a cabo una elección. Y fue la elección con menor votación, con menor participación de la ciudadanía en todo este último tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pero que no es el tema. No, es que, mira dónde voy. ¿Qué es lo que pasa? Teníamos un escenario político que es el que bien describe el doctor. Pero ¿qué es lo que pasa? El mundo político no es que diga vamos a cambiar la fecha de previsito porque sí, sino que se escucha la presidenta del Colegio Médico de Chile que dice, ¿sabes qué? Tenemos que enfocarnos directamente. Que no es precisamente oficialista, todo lo contrario. Y que claramente, justamente. Pero en el fondo, ¿a qué voy? Voy a que se está escuchando la opinión de los expertos y con esa opinión se toman decisiones. La fecha puede modificarse, puede no modificarse. Yo también concuerdo con Camila en que en el fondo eran los esfuerzos que tienen que estar destinados primero a ver. El primer shock que en el fondo es el tema de salud. ¿Cómo enfrentamos eso de la mejor manera posible? Y después, que hasta el propio ministro de Hacienda lo ha reconocido. Aquí va a venir un impacto económico grande en la economía. Entonces, los recursos deben estar destinados íntegramente primero a enfrentar esos dos grandes problemas que vamos a tener. Primero en salud y después, en cuanto a materia económica. Alza del dólar y el cobre, nuestro principal commodity, al valor en que se encuentra. Una recesión sin duda económica que va a ir al planeta. Y nuestro país, obvio. Bueno, y es algo que tienes que enfrentar. Entonces, a ver, al día de hoy nadie tiene claro cuál va a ser el verdadero efecto que va a generar el coronavirus en nuestro país. Entonces, y yo por eso concuerdo con Camila en el sentido de que tenemos que, primero teníamos una economía que creció a un 1,1 el año pasado. Y que no venía, bueno, en enero y febrero repuntó un poco, pero que el pronóstico no era muy bueno. Bueno, entonces, si nosotros también nos medimos con una moneda fuerte como el dólar, que vemos que está en su valor más alto histórico, o sea, yo por lo menos no me acuerdo que el dólar haya llegado a un precio tan alto. Todo eso nos va generando conflicto. Y eso también va generando problemas con las importaciones, con las exportaciones. En el fondo todo se empieza de una u otra manera a suspender su funcionamiento. Y con una cadena de transporte complicada. Exacto. Y eso es lo que hay que privilegiar. Y por eso es lo que hablábamos, y antes de entrar al programa también, esta cuarentena total. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que privilegiar como país. Y ojo... Démosle una vuelta. Por eso es que es buena la medida, porque mira, si yo no hago la cuarentena y paro la transmisión del virus, ¿cierto? Y someto al país a un estrés de todo el que conocemos por 30 días, eso, si no lo hago, se va a provocar en el tiempo. Y esta situación... ¿De qué depende que eso pase? ¿De qué depende? O sea, depende del gobierno, que diga que ahí tiene que haber cuarentena total y la presión que podamos ejercer todos nosotros. Yo creo que efectivamente este es el minuto de hacer la cuarentena total y que de verdad se tenga que paralizar el país, porque si no las consecuencias van a ser más a largo plazo todavía. O sea, francamente, en materia económica, yo no recuerdo, como dice Carlos, imagínate, el dólar a 860 pesos. O sea, una cuestión, una locura. Y con todos los problemas internos que nosotros tenemos, por supuesto, asociados a estos problemas externos, más esta pandemia que a todos... Esto ya es una cuestión personal, pero que nos muestra lo vulnerables que somos como seres humanos. Porque nos creemos que con la tecnología y con todos los avances, ¿cierto? Que curioso, que curioso que la naturaleza, que curioso que la naturaleza está agradeciendo esta pausa. Claro. El día hay aguas que están más transparentes, más prístinas, más claras. Claro. El planeta está, a propósito de que estamos confinados en nuestras casas o que eso es lo que debiera ocurrir, lo agradece. Ahora, Carlos, yo solamente quiero señalar, a ver, en términos generales yo evalúo correctamente cómo ha actuado el gobierno hasta ahora. Yo creo que efectivamente lo que sí tiene que hacer ahora es decretar esta cuarentena total. Porque, insisto, los efectos si no van a ser más negativos. Y yo creo que si no se ha hecho, efectivamente es por las consecuencias que esto trae. O sea, si paralizar un país trae consecuencias de todo tipo, de toda índole para todas las personas. Pero yo creo que es el minuto de hacerla. Porque si no, esto va a ser mucho peor. Nueva York tenía 3.000 contagiados. Se comenzó a hacer exámenes a un mayor número de personas, aparecieron 1.000 más. Eso ocurre cuando el virus no está controlado. Porque nosotros, la cifra que nos da el ministerio es de aquellos que se le han hecho los exámenes. Porque son casos sospechosos, porque fueron contactos. Pero hay un montón que todavía están en proceso. Por lo tanto, los números siempre son relativos. Y en el mismo Nueva York, el alcalde está pidiéndole al presidente Donald Trump que haga lo mismo. Cuarentena total. Porque eso es lo que hay que hacer. En Estados Unidos, que es un país con alto potencial económico. 60 millones de estadounidenses. Se espera que se contagien en Estados Unidos. No, sí. Es dramático. Entonces ha habido un problema también con los estados, digamos, que no han tomado las medidas. Pues son estados federados. Claro. Ese es el problema de los estados federados. Y California ya lo hizo. Y aquí el tema de fondo también es cómo yo implemento políticas públicas. Nosotros hemos conversado varias veces respecto, por ejemplo, a la delincuencia. Si partimos con la educación o nos vamos a dedicar solamente a sancionar y hemos dicho que hay que utilizar las dos. Tiene que haber una finalidad preventiva y otra reactiva. Entonces eso mismo apliquemos en este caso. ¿Cómo vamos a implementar las políticas públicas nosotros en este minuto? Vamos a ir solamente a la etapa de reacción, que sabemos que esa pelea la perdemos. Y esa pelea la han perdido todos los países. Entonces por eso es importante implementar esta etapa de reacción. Perdón, y a propósito de lo que está comenzando a ocurrir en las cárceles. Usted tuvo vínculo laboralmente. Y otra cosa además, no solamente lo que pasó a estos motines en las cárceles. Yo efectivamente fui jefa de gabinete, el director nacional de gendarmería en el primer mandato del presidente Miñera. Y es una situación dramática. Yo felicito a la institución porque se manejó muy bien. No hubo consecuencias que lamentar. No así como en Brasil. No así como en Brasil. En Chile la formación de nuestros gendarmes ha mejorado muchísimo. Y otro tema, que hemos tenido asaltos a bancos o intentos de asalto a bancos. A un banco de Chile. Tuvimos a un supermercado que también tendrán de robarlo. Tenemos a lo menos en el supermercado siete carabineros lesionados. En el intento de asalto a lo menos dos carabineros graves, muy graves. Entonces claro, esto no para como dice Carlos. O sea, ¿cómo se controla? Porque la delincuencia se sigue. En este tipo de situaciones podemos esperar lo peor o lo mejor de nosotros. Lo que pasa es que tú tienes que tomar en cuenta que si yo voy a someter a la población a las condiciones que estamos conversando, tengo que asegurarle a la población todas sus condiciones básicas. Porque de lo contrario, si yo me empiezo a faltar alimento, voy a salir, ¿cierto? Sí o sí. De alguna manera a conseguirlo. Entonces eso hay que tenerlo bien pensado cuando uno hace estos procesos. Por eso es que hay que activar, como se están activando los comités de emergencia. Hay que coordinarse. Esto no es un tema para yo hacer un discurso bonito, ¿cierto? Porque la gente me quiere más o menos. Aquí hay una realidad que hay que tener en cuenta, hay que tener un buen diagnóstico y las medidas del gobierno tienen que estar orientadas a resolver los problemas básicos de la población que yo voy a llamar a cuarentena. Oye, ¿puedo pasar un dato de utilidad pública a propósito de las largas filas que hemos visto de nuestros adultos mayores cobrando sus pensiones que realmente es indignante? Lo conversamos antes de entrar a estudios. Así es. Quiero avisar para que todos sepan nuestros adultos mayores que de manera extraordinaria las oficinas de Caja Los Héroes a lo largo de todo el país van a abrir el día sábado 21 y el día domingo 22 de marzo para que también puedan ir a cobrar ciertas suspensiones, ¿cierto? Ahora, ¿y a quienes, digamos, principalmente y a quienes están tratando para el fin de semana la caja de compensación de priorizar es a los mayores de 75 años, que son los que están más en riesgo? A propósito de lo mismo, lo publiqué yo en mi Instagram, una medida de uno de los supermercados, lo voy a decir porque creo que es buena, Unimar está entre las 9 y 10 de la mañana atendiendo exclusivamente a adultos mayores y a personas con movilidad reducida. Esas son iniciativas que se aplauden. Y no hay que esperar una ley. No, o hay que adelantarse, o no. Pero que lo permite el Estado, por ejemplo, nosotros vamos a tener en un colegio, vamos a armar un consultorio para atender solo a los sintomáticos respiratorios, para poder separar adultos mayores de niños y separarlos de la contingencia sanitaria en general, digamos. De esta manera hay que ir tomando estas medidas que te los permite el Estado de excepción. Ahora, lo interesante es que, como en el caso de Andrón y con Luxec, otros también se sumen y repliquen esas medidas, como también de este supermercado o de otros. Hay que repetir lo bueno. Si yo desmovilizo a la población, tengo que asegurarles que las cosas que requiere la población se las tengo que dar. En el caso de los jubilados, muchas veces nosotros hemos dicho, mira, hasta los bancos podrían ir a pagar los sueldos a domicilio. Oye, y otra cosa, un dato bien relevante, que yo presenté un proyecto para votar la próxima semana para retrasar la renovación de las licencias de conducir y de los permisos de circulación. Hay muchos de esos trámites que las personas hacen personalmente, valga la redundancia. No lo hacen por internet, especialmente las personas de más edad. Y van a su municipio, y eso es un foco de aglomeración, de posible contagio. Entonces, estamos solicitando que se amplíen plazo para que las personas no sean sancionadas o multadas, entre tres a seis meses, porque es un trámite que vence ahora en marzo, para que puedan hacerlo en un periodo extra. ¿Siguen trabajando normalmente ustedes? Nosotros sí, porque... No están como en España, ¿no es cierto? ¿Ocurrió en el Parlamento Español el presidente del gobierno español? Claro, pero eso va a pasar acá en algún momento igual. ¿Había uno representante de cada conglomerado partido? O sea, es que aquí va a pasar igual, porque el gobierno nos ha pedido que no tengamos reuniones de más de 50 personas. Pero no sirve de nada si no se toma la medida extrema de cortarlo. Yo estoy de acuerdo. Pero además la Contraloría ha emitido pronunciamientos al respecto. Y ha dicho, por ejemplo, en el caso de los consejos regionales, los consejos municipales, que pueden funcionar por la vía de... Voto telemático. Justamente. Entonces, pueden funcionar por la vía digital, digamos, en la medida que sea adoptado por fuerza mayor, que es el caso, y por la unanimidad de los miembros. Pero ¿qué pasó? Que el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Humanista Verde y Regionalista votaron en contra y no alcanzamos el quórum constitucional, porque es ley orgánica constitucional, para poder votar a distancia. Porque el Congreso se va a cerrar en algún minuto. Y el país no puede quedar paralizado porque requieren que nosotros saquemos leyes. Esta inyección de 12 mil millones de dólares en esta ley. Entonces, si no funciona el Parlamento, ¿cómo? Entonces, requeríamos modificar, pero ¿qué pasó en el Senado si lo aprobaron? Y por eso es que ahí quedó... Aun cuando abrimos la conversación y nos distendimos de alguna forma, porque yo lo dije desde el comienzo, el tema del coronavirus ha cruzado todas las temáticas posibles de hablar y ha resultado ineludible no hacerlo. Así es que, estamos. Quedan los últimos minutos, no sé si queda tiempo para estos avisos comerciales, estos saludos especiales, estos saludos a la... Cuando están las quermés de los chicos, ¿cómo se llaman? Las alianzas y todo lo que sea. Comienzo yo con el doctor Luis Basay. No, yo reiterar mi... Oiga, sirven las mascarillas, por favor, doctor. Las mascarillas sirven para las personas que están contaminadas, que no contaminan a los demás, pero la población se siente más segura con mascarillas. Y entonces no le podemos... Una cosa es seguridad psicológica y la otra es seguridad de salud. ¿Sirven o no sirven? No, no sirven. Listo. No sirven. ¿Quedamos claros? Sí. No, sí, se ha dicho en todos los tonos. Mira, yo reiterar mi reconocimiento a todos los funcionarios de la salud, especialmente a los de nuestra corporación, que día a día y con riesgo total de contraer el virus y llevarlo a sus domicilios, están ahí y no van a dejar de estar ahí porque ese ha sido el compromiso que hemos tomado desde el principio de esta situación del país. Y segundo, pedirle nuevamente a la población que sea muy responsable, que respete todas las medidas que la autoridad sanitaria le está entregando y fundamentalmente el aislamiento social voluntario ahora y ojalá mañana la cuarentena total en el país. Yo sé que capaz que incluso se escuche majadero y reiterativo. Uno siempre escuchó lo siguiente, menos es más, más es menos. Es decir, a partir del coronavirus, más siempre es mucho mejor. Así que da lo mismo si ustedes reiteran o insisten en lo que acaba de decir Carlos y Camila, el doctor Luis Básquez. Así es. Minuto final. Bien cortito, solamente reiterar este llamado a cuidarse a ustedes mismos, a sus familias, a sus seres queridos, a las personas que vivimos en las mismas comunas, en la misma región. Esto tiene que ser un trabajo en conjunto, a ser solidario, a ser solidario. Y a quedarse en la casa, a quedarse en la casa por iniciativa propia en este minuto y espero que ya en un par de horas más tengamos esta medida de la autoridad en que dice que se decreta la cuarentena total. Por favor, en Wikipedia, fácil, sencillo, ética social, aparece al instante. Yo me sumo al reconocimiento y agradecimiento a todos los funcionarios de la salud que están haciendo un gran esfuerzo. También a nuestros funcionarios de las fuerzas armadas, de nuestros carabineros, a la policía de investigaciones, que también están ellos trabajando en la calle, arriesgándose. Todos estos profesionales, cierto, día a día poniendo en riesgo ellos, sus vidas, por supuesto, las de sus familias también. Así que para la salud, nuestras fuerzas armadas y de orden, mi total agradecimiento. Me pliego también al llamado, por favor, a los que puedan. Yo sé que no todos pueden, porque no todos tienen la posibilidad de quedarse en la casa, pero los que puedan, háganlo por ustedes, háganlo por sus hijos, por sus adultos mayores. No esperemos estas consecuencias fatales que se han visto en otros países. Ojalá tengamos cuarentena total a nivel nacional o a lo menos que ahí en la región metropolitana, que es la que mayor foco de contagio tiene, a cuidarse entre todos. No recuerdo muy bien si el aplauso que se le da a la primera línea de salud en España a las 10 de la noche. Bueno, da lo mismo para todos los efectos aquí también en nuestro país. Han comenzado a escucharse las palmas, no sé, pero vamos a hacer algo distinto. A propósito de lo que ustedes mencionaron y este agradecimiento a los que están allí, precisamente en la primera línea de salud, vamos a cerrar el programa agradeciendo la sintonía de ustedes, dándoles un aplauso a quienes están incluso exponiendo sus vidas. Gracias. 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 Gracias.